El motivo de nuestra presencia hoy ante la gobernadora departamental surge porque nos estamos dando cuenta de que realmente se están tomando decisiones a través del comude de Panajachel, a través del consejo municipal, ejecutando proyectos sin el consenso de la población. Con respecto a la reunión que el día de hoy vinieron a ustedes a realizar, ¿cómo fue también la respuesta tanto de las autoridades que estuvieron presentes el día de hoy? Pues definitivamente de agradecerlo porque ellos sí demostraron un interés realmente de esclarecer muchas cosas y exclusivamente hablar sobre la transparencia y eso es lo que precisamente nosotros como vecino panajachelense estamos buscando, es realmente la transparencia y la calidad de proyectos que se tiene que llegar a ejecutar en el municipio de Panajachel. Ustedes mencionaban algunos proyectos que están en ejecución y otros que ya han terminado, pero que son de muy mala calidad el material que se está utilizando en los mismos proyectos. ¿Nos puede mencionar cuáles son? Definitivamente tenemos el ejemplo del adoquinamiento de la calle del Hotel Jardines del Lago y que lastimosamente hasta el momento no ha habido ningún acta de recibimiento de ese proyecto y ya nos estamos dando cuenta que realmente ya están levantando el adoquin y ya lo están cambiando. Entonces, esto nos está demostrando nosotros una mala calidad de material que se está utilizando. Dos, el problema más grave es la canalización de las aguas pluviales y que de una u otra forma la población se ha manifestado en contra porque no se ha visto bien claro la planificación del proyecto y definitivamente una información sobre la inversión que se está haciendo. Tres, es exclusivamente, ahorita estamos tratando el tema del adoquinamiento en la calle del frutal que hoy precisamente hemos logrado como pueblo de Panajachel la suspensión de ese proyecto porque el material no garantiza definitivamente nuestro proyecto. Queremos nosotros un material que realmente nos garantice para circulación de vehículos pesados. ¿A qué conclusiones llegaron al final de esta reunión? Pues definitivamente hasta el momento no tenemos ninguna conclusión. Este diálogo se va a seguir continuando porque nosotros ya el día domingo tenemos una convocatoria con el pueblo de Panajachel en donde realmente ya les vamos a dar información y vamos a conformar a una coordinadora municipal donde le vamos a dar seguimiento a todo lo que nosotros ya hemos comenzado.